buenos días vamos a hacer una prueba pues muy muy sencilla de este de este servoamplificador de la marca de imo digo perdón de imo y en este caso de la serie de imo entonces bueno el cliente no lo trajo acá el laboratorio acá de acerti pues porque no le estaba dando salida tenía problemas en la etapa de control y obviamente pues en la potencia listo entonces lo que vamos a hacer acá en este momento bueno lo vamos a energizar ahorita a 24 voltios acá y él nos va a mostrar acá en este lado pues unos estados en un led rojo cierto y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a encender lo vamos a alimentar con la red trifásica de 220 listo y lo que vamos a verificar ahorita es que es que tenga acá los 300 voltios en en corriente directa acá y ya esa es la prueba que le podemos hacer ya que no tenemos acá el transductor y no tenemos el encoder tanto de entrada como de salida al instinto se lo vamos a necesitar a 24 voltios hay un consumo de aproximadamente de de 370 miliamperios y bueno como lo cual anteriormente estando un estado en la etapa de potencia que es un error que es algo normal pues porque no tiene obviamente el motor y las otras señales vamos a acceder acá a 220 el básico para verificar el bus dc que esté presente listo entonces ahí en ese momento hay 300 voltios directos listo bueno esa es la prueba que le podemos hacer acá como dije anteriormente es muy básico listo ya falta que el cliente le conecte sus demás señales el servomotor y ya es más